¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Hola amiguitos! Este es otro programa más de Planeta 6. Mi nombre es... María José. Hanna. Latsana. Y María José. Bueno, hoy vamos a hablar... ¡Sobre la Navidad! María José, ¿qué es la Navidad para ti? Bueno, la Navidad es una festividad que se celebra el último mes del año, diciembre. En este mes se celebra el nacimiento de la llegada del niño Jesús. Bueno. Roxana, ¿qué fechas tenemos en la Navidad? Siete y ocho, siete y ocho el día de las velitas y veinticuatro el nacimiento del niño Dios. Hanna, ¿cuáles otras podemos celebrar? El treinta y un año nuevo y el seis el día de los reyes magos. Bueno, María José, ¿qué es lo más importante para ti de Navidad? Pues, ¿una tradición o lo más importante? Bueno, una tradición que yo tengo en mi familia, que tenemos desde hace mucho, es que cuando algún ser querido se va a otra parte, nosotros vamos donde ese ser querido y le llevamos lo que le gustaba cuando estaba con nosotros, fotos donde él está con nosotros, estar unidos en familia, hacer las novenas unidos. Esa es nuestra tradición. Roxana, ¿cuál es tu otra tradición? Mi tradición es que siempre nosotras, mi tía, mi prima y yo y mi mamá, nos quedamos dormidas en la misma cama el veinticuatro. Después de yo abrir los veinticuatro. ¿Tu tradición, Hanna? Mi tradición es celebrar las novenas, rezar por los otros niños que no pueden celebrar eso, que no tienen nada y a veces les vamos a llevar regalos y yo. Bueno, a ver, una tradición de mi familia que la llevamos desde el año pasado es parecida a la familia de Hanna, pero mi tradición es, muchas veces cuando vamos a la iglesia o una corporación celebran las novenas y le dan regalos a los niños. Nosotros cuando recibimos esos regalos, todos los donamos a niños pobres y a familias que no tienen el dinero para poder tener esos regalos. Para mí, a ver, yo pienso que es muy importante celebrar Navidad en familia porque estas fechas es para celebrar el nacimiento del niño Jesús, cuando está con su familia y muchas veces nosotros no nos importa o simplemente el regalo o la comida es lo que importa y en realidad es la familia. Bueno, entonces, ¿qué valores se celebran en la Navidad? Yo pienso que los valores que se celebran en la Navidad es la paz, el amor, la convivencia de Estados Unidos celebrando una fecha donde uno está unido con la familia, donde tiene muchas capacidades de perdonar, amar y querer a la familia y bueno, eso es lo que yo pienso. Rosana. Rosana, ¿cuáles son tus valores de la Navidad? Estar muy unido y... Bueno. María José. A ver, mis valores, para mí lo más importante es la unión familiar. Es para mí lo que más vale en Navidad. Para ti, Hanna. Bueno, para mí es muy parecido a lo tuyo lo que tú dijiste. A mí no me importa que me traigan regalos. A mí me importa es que toda la familia podemos estar juntos y convivir. Bueno, de Planeta 6 le queremos pedir que estén junto a su familia en estas Navidades, en estas fiestas para que estén con ellos, disfruten, para que si tuvieron alguna discusión, les pidan perdón, perdonen, que estén siempre juntos a ellos. Entonces les queremos pedir ese favor. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Chao, amiguitos!